Con el esperado regreso de su protagonista Rafael Amaya, Telemundo reveló este martes el elenco que lidiará la octava temporada del Señor de los Cielos, cuyas grabaciones iniciaron recientemente en México. Un reparto que combina actores emblemáticos de las exitosas superseries como Carmen Aup, Rutila Casillas, Iván Arana, Ismael Casillas, Isabela Castillo, Diana Ahumada y Marisela González La Felina, entre otros. Con rostros nuevos que llegan a reforzar las tramas de la ficción, entre ellos África Zavala, Rubén Cortada y Yuri Vargas. En la nueva temporada, para todos los que lo conocen, Aurelio Casillas está muerto. Solo sus enemigos de la DEA saben el secreto mejor guardado, que el Señor de los Cielos está más vivo que nunca, y decidió asumir nuevamente el poder. Avanzó la cadena hispana sobre esta octava temporada, que en palabras de Karen Marrueta, de producción y desarrollo de Telemundo Global Studios, ha sido creada por un propósito claro. Deleitar nuevamente a la audiencia con un desbordante drama lleno de más emoción y acción que nunca. La nueva temporada de la superserie también contará con el regreso de los actores más pequeñitos de la saga, Gabriel Bonilla, Isidro Casillas y Emilio Chabre Chemita, quienes iniciaron su participación en el Señor de los Cielos a una edad muy temprana. Gabriel Bonilla El actor de 12 años apareció por primera vez en la superserie durante su tercera temporada que Telemundo estrenó en el 2015, y desde entonces no ha dejado de interpretar temporada tras temporada a Isidro Casillas, el hijo de Aurelio, Amaya y Mónica Robles Fernanda Castillo. Emilio Chabre El actor también se unió al elenco de la superserie en su tercera temporada para interpretar en su caso a Chemita, el hijo del Chema, Mauricio Ochman y Rutila Casillas Carmen Au. A punto de dejar atrás la etapa de la niñez para entrar en la adolescencia, hoy ambos vuelven a compartir el set de grabación en la octava temporada del Señor de los Cielos, gran encuentro con un gran amigo, regresamos con todo, escribió Bonilla a través de su perfil de Instagram, junto a esta foto en la que posa con su compañero y amigo. El Señor de los Cielos 8 se estrena el próximo año por Telemundo. El Señor de los Cielos 8 se estrena el próximo año.